No le damos excesiva importancia, pero es uno de los elementos esenciales de seguridad de nuestro vehículo. Hablamos del parabrisas. Si tenemos el sol de frente, o cuando está lloviendo, o si es de noche, debemos llevarlo perfectamente limpio. Pero para eso es esencial que mantengamos en buen estado las escobillas. El parabrisas es la única barrera entre nosotros y la vía. Por eso, si no lo limpiamos, no veremos, ¿verdad? Exacto. Para mantener una buena visión, hay que limpiarlo habitualmente. Porque un parabrisas sucio lo que provoca es que tengamos peor visibilidad, tengamos que forzar la vista, por tanto, que concentre su mirada en puntos más cercanos y pierda esa perspectiva y esa proyección que necesita y esa panorámica para conducir bien. El parabrisas también es el lugar donde se sitúa una de las cámaras de ayuda al conductor. El sistema podría fallar si la luna está sucia. Tenemos el ejemplo de los sistemas de cambio involuntario de carril o los sistemas de frenada de emergencia, en los que la cámara es vital para evitar un accidente. No solo debemos limpiar el exterior de nuestro parabrisas. El interior también es importante para nuestra seguridad. Es muy importante también limpiarlo por dentro, porque en caso de lluvia, cuando genera vao, la suciedad que tenemos dentro impide que el cristal se desempañe con la rapidez que necesitamos, aparte que nos impide tener buena visión a la hora de conducir. Y también conviene recordar revisar los limpiaparabrisas al menos una vez al año, porque aunque no los usemos, también se deterioran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!